La información la publica el diario Noticias Net y da cuenta que cerca de las 9 y media de la mañana de hoy se produjo un incidente vial en el lugar Contín y Calle Saavedra, aquí en la capital provincial. De acuerdo a lo que dice el mismo Matutino, la conductora de un charrette Corsa colisionó con una moto que era conducida también por una mujer en ese lugar que les acabo de mencionar. El impacto fue importante, el casco de la joven voló por el aire y terminó a varios metros de distancia, por delante del rodado mayor. Allí trabajó un equipo del CERME, concurrió a la zona y la motociclista fue derivada con código rojo al hospital Artemides Satis. Según se supo, sufrió un severo traumatismo en la cadera, por lo que quedó internada. Personal de tránsito y de la policía de Río Negro realizaron las actuaciones de rigor y los dos vehículos quedaron secuestrados. Repito, esta es información que publican los colegas del diario Noticias Net. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.